Hola vigilantes, soy Ersla, bienvenidos a Literature Watchers. Hoy os traigo las 6 claves de Lo que el bosque esconde de Gemma Bonin. Una novela en la que la magia es un tema muy delicado. Clave número 1 La novela la publica el sello Crossbook con su habitual tapa blanda con solapas. Aquí tenemos a la autora. Tiene unas 550 páginas y está llena de personajes muy interesantes. Clave número 2 La novela nos habla de Nerya Beth, una joven que tiene unas facultades mágicas en un país, Rodian, donde está terminantemente prohibido utilizarla. Y de Kilian, un joven que vio morir a su madre a manos de un mago y que tiene un odio acérrimo hacia la magia. Sus caminos se cruzan tras unas cuantas desgracias y... Todo está por ver, amigos míos. Clave número 3 La trama de la novela es muy curiosa porque sí que es cierto que la autora trabaja muy bien ciertos elementos y al principio de la novela podemos entender que la presentación de los personajes, la exposición, de cómo se han ido fraguando las cosas, es bastante escueta, superficial. Sobre todo durante las primeras páginas se nota esa rapidez a la hora de pasar por los acontecimientos más relevantes para ese inicio, para esa puesta en escena de la novela. Sí que es cierto que más adelante se va viendo una clara mejoría y cómo se van esclareciendo no solamente las motivaciones de la trama y cómo va trabajando los diferentes elementos de tal forma que tengan su protagonismo en su momento y que estos vayan dando pie a otros nuevos conflictos de tal forma que todo fluya con bastante naturalidad. El resultado en conjunto de una novela como esta, a todas luces autoconclusiva, es muy, muy, muy bueno, que es una novela que te hace pasar por absolutamente todas las fases de forma muy tranquila, muy sencilla y sin perder en absoluto la compostura. No se le despeina un pelo. Sí que es cierto que los personajes es uno de los temas que me han parecido más espinosos de esta novela, por eso que os comentaba, porque al principio no profundiza especialmente en las motivaciones de algunos de los personajes y da la sensación de que queda como muy peripuesto. Pero un poco más adelante vamos viendo que esas connotaciones que habíamos podido ver en un principio son simplemente una forma de agilizar la lectura y que esta no sea una novela eterna y plagada de matices innecesarios. De tal forma que vamos viendo como según profundiza en la novela que sí que le gusta recrearse en detalles, en matices y en elaborar a los personajes todo lo posible y en que sus reflexiones formen parte de la trama tanto o más como el conflicto que presenta. De tal forma que la novela queda como muy, muy, muy plagada de ideales muy concretos que de verdad recomiendo muchísimo a los lectores. Creo que tiene un contenido muy, muy revolucionario que llama muchísimo la atención y que llama a la reflexión y a posar la mente en temas muy concretos que de verdad que necesitan que se ponga el foco en ellos. Y esta novela lo hace y lo hace muy bien y de forma muy certera porque llama a la reflexión no solamente a la contemplación de los problemas sociales que hay en la actualidad. Os diría que nada, que Gema narra de puta madre y la hace de genial, así que lee del libro. En definitiva, lo mejor de la novela está muy conseguida, fluye todo muy bien y en general creo que lo que más me ha gustado de la novela ha sido ver esa crítica social impuesta dentro de la narración para con los personajes y cómo ella afecta a la resolución de los conflictos que es algo que ha conseguido introducir muy bien dentro de la narrativa de la novela y ha quedado espectacular. Y si lo que os ha llamado la atención es ese potentorro amor que hay ahí entre esas páginas también os voy a decir que a mí también me ha gustado. Ha habido ahí una tensión amorosa muy, muy interesante que ha conseguido pues también mantener un poquito la atención. En fin, no os digo nada más. Si os ha gustado el libro dejadmelo abajo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.